El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Grupo Modelo tiene la razón al señalar que no son ellos los que solicitaron la devolución del impuesto sobre la renta, sino que fueron los anteriores accionistas y consideró que la devolución de impresos es como un guachicoleo. Grupo Modelo cobró de impuestos ISR. Es cierto lo que sostienen en su comunicado. No fue la empresa quienes solicitaron el ISR fueron los ex accionistas de Modelo. Ellos vendieron la empresa a una compañía extranjera. Vendieron en aquel entonces en 20.100 millones de dólares. Tipo de cambio 12,09 pesos por dólar. En pesos fue 259.000 millones de pesos. Esa cantidad de pago a los accionistas del Grupo Modelo en 2013 Corona. Pidió la devolución de miles de MDP de IVA, revela AMLO en conferencia de prensa en el Palacio Nacional. El mandatario detalló que por esa transacción se pagó el ISR, pero que iniciaron un litigio para que se les devolviera este impuesto. Se llevaron a cabo los procesos judiciales, llegó a la SCJN y se desechó el proyecto que había presentado un ministro para que se devolviera el ISR. Los otros ministros votaron en contra el proyecto que ordenaba al SAT. Devolver López Obrador bromeó que la práctica de la entrega en devolución de impuestos es un guachicoleo. Detalló que esta operación se hizo durante nuestro gobierno. Con ese caso se ahorraron 13.000 millones de dólares, pero teníamos que devolver hasta 30.000 millones de pesos. Abundó que esto fue un gran logro porque era, o una práctica malsana, por decirlo con elegancia, lo de la devolución de los impuestos, si algún estudioso del derecho fiscal, de la economía y las finanzas, quisiera un tema de investigación de tesis de maestría o doctorado, debe estudiar la devolución de impuestos en el periodo neoliberal. Es el equivalente a un huachicol grande, choncho, expresó. López Obrador dejó claro que le gustó el comunicado de la empresa, ya que en los términos en que aclararon el día de ayer porque reafirma su compromiso con respetarla. Legalidad hacer valer el auténtico estado de derecho. Hacer a un lado el estado de Chueco, la simulación, el influyentismo. La corrupción. Fue muy importante esta decisión de los ministros, mi reconocimiento y ojalá se siga por este camino. Se trata de dinero de pueblo. Es de todos. Se piensa que el presupuesto es dinero del gobierno. No. Es del pueblo y tenemos que esmerarnos a ser buenos administradores.